El golpe duro de los sinvergüenzas. Anoche la voz atronadora de Benedict clamó alto y fuerte por el cumplimiento inmediato del pacto. El cínico garantiza que no filtró sus propias amenazas y ofrece excusas a sus socios, Laura y Petro. Columna Enrique Gómez para la revista Semana. Al inicio de la semana pasada, conocidos apenas los albores de la crisis de los abusos de poder de Laura Sarabia con Mare Elvis Mesa, Petro, sus asesores de crisis y los parlamentarios del pacto histórico intentaron construir la primera cortina de humo con la falaz teoría de que el pobre presidente era objeto de un llamado golpe blando, aparentemente liderado por la rama judicial, el establecimiento y la gran prensa que Petro, ante el silencio miedoso y oprobioso de nuestros superperiodistas, no dudó en calificar de sediciosa. La iniciativa dirigida y puesta en práctica por el tuitero mayor de Casa de Nariño fracasó rápidamente ante las reacciones acertadas del Consejo de Estado y la Procuraduría y ante el surgimiento de nuevos y cada vez más graves hechos asociados al abuso de poder de Sarabia con las chuzadas a su propia empleada por parte de la EGIM. Se evidenciaba ya el viernes en un país anestesiado por las alzas de la gasolina y la brutalidad de los beneficiarios de la paz total que los sinvergüenzas que rodean al presidente y que lo eligieron en 2022 se devoraban entre sí. La aparición en la trágica comedia de Marell Viz de Armando Benetti delataba una competencia de Rasputines por el control de este presidente lleno de debilidades personales y que, ya hoy lunes sabemos que, previsiblemente sucumbió a intereses oscuros para comprar los votos con los que logró el poder en 2022. Es claro por demás que los pactos con criminales que a Petro no le dan asco hacer, le estallan siempre en corto tiempo. Repasemos. Los pactos con Juan Carlos Montes, subdirector del IDU en la alcaldía de Petro. El del video de las bolsas de dinero nunca explicadas estaban rotos desde que el cómplice firmó la bolosa llenada de bolsas. ¿O supimos de las firmaciones por qué Petro incumplió? Los pactos con la mafia durante la campaña, los de la picota. Los rompió el golfo y la oficina con la toma del nordeste antioqueño y la notificación mortal al director de la ONP. ¿O fue al revés? ¿Será que las mafias usaron estos hechos para impedir que Petro se mamara? Los pactos con el ELN materializados con el nombramiento de un supuesto heleno como comisionado de paz se rompieron por Petro con la exigencia de un cese al juego temprano pasado 31 de diciembre de 2022. ¿O al revés? ¿Se cumplieron con el infame cese al juego unilateral impuesto a la fuerza pública? El más reciente pacto con presuntos criminales fue el divulgado por Petro en su alocución presidencial del viernes. El mensaje con el cual Petro no dudó en manchar de mentira y sinvergüencería la graduación de nuestros noveles oficiales del ejército, quienes crecerán profesionalmente con la certeza de que el cinismo es la única forma de ejercicio de poder, es que sus sinvergüenzas golpistas, Laura y Benedetti, habían firmado un pacto de silencio para proteger al presidente. Ese pacto de silencio mafioso expuesto con vergonzoso orgullo en la locución presidencial, ni siquiera se benefició del amparo de la oscuridad o el secreto. Fue esgrimido por Petro como sociópata que es, ajeno a cualquier derrotero moral, como una garantía del fin de la crisis. Pero el pacto de silencio no duró. Anoche la voz atronadora de Benedetti clamó alto y fuerte por el cumplimiento inmediato del pacto. El cínico garantiza que no filtró sus propias amenazas y ofrece excusas a sus socios, Laura y Petro. Ya en la tarde noche, Petro mismo inicia en Twitter el control de daños contra los que sí le están dando el golpe, los sinvergüenzas que lo pusieron en el poder mediante la confesada compra de votos en la costa atlántica y pacífica en los comicios de mayo y junio de 2022. Benedetti admite, sin ambajes, haber liderado la compra de votos y responderá penalmente por ella, y los directivos de esa campaña también. Pero además insinúa que el fondeo proviene de una sola fuente, el innombrable. Coloca hábilmente el desembajador sus cartas de chantaje sobre la mesa recordando a Santiago Medina. Imaginen, lectores, si la confesión de compra de votos es la ficha para quemar, ¿cómo será la oprobiosa la identidad del financiador de la toma blanda y corrupta del poder por parte de la izquierda colombiana en 2022? La opinión a retazo se quejó de la falta de transparencia de las elecciones. Algunos candidatos la denunciamos. La institucionalidad, esa que nos pide que creamos en ella. Nada ha avanzado en las pesquisas de corrupción electoral en las presidenciales. Los partidos tradicionales, derrotados muchos en primera vuelta en su propio juego, prefirieron el silencio en este tema. La prensa en general acogió la tesis presuntuosa de que las denuncias de corrupción electoral eran estertores de malos perdedores. Petro ya reclama los privilegios del elefante y todo. Tristemente vuelve a empezar. Y siguen vigentes las solidaridades del proceso 8.000 a las que ahora se sumarán las solidaridades sinvergüenzas del ya llamado proceso 15.000.